Oh, y mi que ya no me quede, que me ha sentido sabrás tú Que ha sido todo mentira, que no haría por mí No pasa el tiempo y yo no olvido Que quiero beber de tu boca, que me hizo renacer y soñar a las horas conmigo Y un amaneceré borracho que coma, que hagas historias y cuentos vividos Que sigue de mi memoria porque no te olvido, vuelve contigo Yo sé que no puedes negar que te estás salvo por mí Ya te entrego mi vida, no es todo por ti Que quiero beber de tu boca, que me hizo renacer y soñar a las horas conmigo Y un amaneceré borracho que coma, que hagas historias y cuentos vividos Que sigue de mi memoria porque no te olvido, vuelve contigo Que quiero beber de tu boca, que me hizo renacer y soñar a las horas conmigo Y un amaneceré borracho que coma, que hagas historias y cuentos vividos Que sigue de mi memoria porque no te olvido, vuelve contigo Vuelve contigo Y un amaneceré borracho que coma, que hagas historias y cuentos vividos